El Instituto Nacional Electoral te invita a ser parte de la décima consulta infantil y juvenil 2024. Si tienes entre 3 y 17 años, es tu oportunidad para expresar tus propuestas en torno a la seguridad en tus espacios, el cuidado del medio ambiente, así como de la prevención de adicciones. En esta edición, la participación será durante todo el mes de noviembre, vía Internet. También se instalarán más de 43.000 casillas en distintos espacios públicos y en las instalaciones del INE de todo el país. Además de que habrá boletas traducidas a lenguas indígenas y en escritura braille. Porque tú eres la pieza más importante, ¡participa! Para más información, consulta el código QR. ¡Gracias!